Televisión 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 Virgencita, ayúdala, es mi mamá, que te hicieron, que te hicieron, papá, es mi mamita. Lo que pretende ser Emilio es muy peligroso, adelante, hola, Alina, podemos hablar, si por supuesto, de que quieres que hablemos, de santo, mamá, mira como te dejaron, mamá, ay, mamita, mamá, no te fueras, mamá, no me dejes solo, mamá, ay, mamá, yo te voy a curar, vas a ver, mamá, molesto, mami, mami, molesto, mami, mami, mamita, tú llevas un milagro, te vas a curar, mami, molesto, mami, molesto, mami, molesto, mami, molesto, yo te voy a cuidar, ¿Cómo se encontró el cacique? No tenemos que ir de la cierra, papá, Pero, el cofre, el cofre, el cofre, hay que entregarse al patrón, gastar, Sí, mamá, sí, pero creo que estés bien, mamá, pero creo que estés bien, El patrón tiene que saber, toda la verdad, Sí, mamá, sí, ya, Toda la verdad, Se vas a curar, mamá, vas a ver, Aquí estoy, mamá, aquí estoy, aquí estoy, mamá, aquí estoy, aquí estoy, mami, Ya no chile, No, ya no voy a chilear, mamá, ya no voy a chilear, Yo te voy a curar, así como tú me cuidaste, ¿te acuerdas, mami? No, no me voy a apartar de esto hasta que tú estés bien, Mamá, yo también, Te quiero, mi hijo, Si no eres anual, mami, Te quiero, mamá, Yo también te quiero, mamá, Te quiero, mamá, Si ya lo chile, No, ya no, ya no, Pero no quiero que tú estés bien Me duele Yo te voy a cuidar Y te voy a curar Y ya no te va a doler más No puedo fallar No tengo oportunidad de dar un tío Y no puedo exponer a Ángel ¿Practicando tiro, Emilio? Espero que lo estés haciendo solo por descargarte Y no porque pienses matar a alguien ¿Qué? ¿Tienes miedo que te mate? Todo fue una confusión Santos perdió la memoria, estaba muy asustada Yo no entiendo de dónde sacó esa idea Yo nunca le hice nada Bueno Pues es una larga historia Pero hablemos de eso en otro momento Mira Después de la boda podemos hablar con Emilio Aclararlo todo Ahora lo importante es que tú sepas que no corres peligro con él Qué bueno que me lo aclaras De hecho se me olvidó comentárselo a Emilio Ahora Me gustaría pedirte algo Lo que tú quieras Quiero que estés bien mañana Y quiero que tú me entregues en el altar Está bien Será como tú quieras, Salina No, Emilio No me atemorizas Te conozco y sé que no eres capaz de matarte Y como puedes ver no estoy armado No puedo defenderme Nunca te voy a perdonar el haberte aprovechado de ayer Yo no me aproveché de nadie Ella estuvo conmigo por su gusto ¿Cuántas veces quieres que te lo déjate? Sí Bueno, ya fuimos a San Mateo y recorrimos toda la tierra anunciando el nuevo tiro que dio el mesón Seguramente esto va a estar a reventar en la noche Ahora que el negocio se volvió mucho más familiar Ay, pues ya que se puso bueno esto, ¿verdad? Y todos van a hacer su numerito Yo puedo hacer uno así de bailar, de darle Pues no precisamente desnudita Y no porque no tenga que enseñar, ¿eh? Ay, eso te tola ¿No te esperabas por algo? Pues aquí estamos Ahora sí vamos a arreglar cuentas contigo Papá Tú te quedas aquí escondido con el cofre ¿Por qué no entro contigo? Estamos lastimadas, mamá No, hijo Estoy bien Ya me curaste con tus manitos Además Voy a tener una larga plática con el patrón Caspar Hijo Yo no quiero que oigas nada Está bueno, mamá Aquí me quedo Caspar Te amo Oh, qué muchacho Ya le dije que se esconda Ay, hija Ay, hija El dolor Yo creo que de esta ya no salgo Amiga No me apagones mi gastar Pero me pago mucho Y al patrón Con el cofre Te suplico Te suplico Ayúdate 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 Pues ya me cañeron gordas Está volvándole Ayúdate 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 ¿Qué hubo? ¿A dónde crees que vas, vieja bruja? No eres luga, ya te lo dije. ¿No te has dado cuenta lo que te está pasando como hombre por decirme bruja? Voy a ver al patrón. ¿Y pa' qué o qué? Le tengo que entregar algo. Pótamelo a mí, yo se lo entrego. Luego de la boda, porque ahorita el patrón no tiene cabeza pa' otra cosa. ¿Cuál boda? Boda del teniente Orlando con Flor. ¿Por qué no sabes? ¿Se casan mañana? ¿A poco no sabías? Pues si la Flor se casa, hasta que se hizo la chamaca, ¿no? ¿Y el patrón está de acuerdo? Pues sí. ¿Pero por qué? El patrón no quería boda. Pues ahora ya quiere, ¿cómo ves? Y ya deja de hacer tantas preguntas y dame lo que quieres que le entregue a don Álvaro. No, yo se lo entrego. ¿A qué bruja loca está? ¿Loca tu abuela? Estoy jugándolo, va. ¿Qué? ¿Creyeron que se nos iban a poner al pincón y nosotras nomás nos íbamos a quedar mirando, tonsas? Eso no es justo. Ustedes son más que los otras. Eso debieron pensar, no vas a entregarse con sus otras. Ahora sí, las vamos a entregar a la policía y van a quedar todas las récordas. No, Coral, tú no puedes permitir que nos lleven presas. Déjanos ir y te prometemos no volver a molestarte. No, chiquita, a mí no me engañas. Vamos a amarrarlas y a meterlas en un cuarto. Y ahí se van a quedar hasta que llegue la policía. ¡Vamos, vamos! ¡Ándale! Madre, jacita. No se dé cuenta. Guárdame la policía. ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Hijo! Aquí estoy, mamá. Vámonos. ¿Por qué? ¿Ya no vamos a entregar el cofre al patrón? ¿Ya nos vamos a decir a escondidas? No, hijo. Ni damos el cofre, ni nos vamos. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque tenemos que pensar algo para salvar a la flor de su boda con ese Orlando. ¡Ay, hijo, vámonos! ¡No! ¿Quién se iba a imaginar que llegaría a sentir lo que siento por ti? ¡Mi Dios hermoso! Yo te voy a cuidar siempre. Y no voy a dejar que tu padre se te acerque. ¿Mmm? Ese idiota de Gaspar no debe saber que tú existes. ¿Mmm? Se debería cifrarte lo que dices. Cualquiera pudo haber entrado y escucharte. Pues yo no sé por qué aquí todo el mundo tiene la mala costumbre de no tocar la puerta. Yo no sé por qué también todo el mundo tiene la costumbre de no cerrar bien las puertas. ¿Y por qué dices eso? Porque te escuché platicando con Máximo. Por lo visto te pusiste de su parte, ¿verdad? No. No es necesario que busques un pretexto para engatusarme como haces con otros. A mí no vas a engañarme. ¿No? No voy a engañarte. Y si lo hice, lo hice por tu bien. ¿Para qué no te das cuenta con quién estás tratando? Con un tipo sin moral. Ay, no, termita, no. Yo sé que lo hiciste pensando en ti y solo en ti. Para protegerte. Pero no te preocupes. Soy tu tía y dependo de ti. Solo que me da mucha tristeza ver que no significó nada para ti. ¡Qué drama! Mañana ya habré logrado lo que quería. Y creo que tú también te vas a ir a la calle, tía. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡No, maldito! ¡Vengo a matarte! Se ha prometido este imbécil. Seguro que voy a encontrarte y ahora sí te mato. ¿Ya sabes qué hacer, mamá? Sí, ya sé qué hacer. Tengo que esperar que anochezca para ir a la rinconada. Necesito hablar con la flor. Si no se quiere casar con ese desgraciado, yo sé cómo la voy a ayudar. Y la paz. La voy a ayudar. ¡De algún lado debe estar ese desgraciado! ¿Cómo es posible que se haya esfumado con una mujer enferma? Lo hemos buscado. Le aseguro que en la sierra no está, don Álvaro. ¡Pues aquí en la sienda, ven! Sí, don Álvaro. Solamente queríamos avisarle que en este momento salimos a San Mateo. Encuéntrenlo. Y ya saben lo que tienen que hacer con Elías. Una vez que tengan a mi hermana salvo, se lo despachan. ¿Sí, don Álvaro? ¡Fuérrenme, hombre! No nos para nada. Maldito Elías. Aquí está. Alina se verá preciosa con este vestido. ¿Aquí estás? Sí. Quiero arreglar todo para ir temprano con Alina. Quiero ayudarla a preparar la boda. Me gusta que estés metida en casa de otra gente. Ay, Álvaro. Por favor. Está bien. Será lo que tú digas. No sabes cómo te agradezco todo lo que estás haciendo. Todo lo hago por ti. ¿Patrón? ¿Está ahí? Sí, ¿qué quieres? ¡Basta! Perdón que lo moleste, patrón, pero... Llegó Don Máximo y quiere verlo. Ah, bueno. Dile que enseguida abajo. Sí, patrón. Acompáñame. Quiero que Máximo nos vea juntos. Acompáñame. ¿Era tú? ¿Por qué no me esperaste en la cabaña? ¿Dónde andabas? Tenía que regresar antes de que el patrón se diera cuenta. No, me espantaste. Pensé que ya te habías arrepentido o que te habías enojado conmigo. ¿Y por qué había de hacerlo? Pues por haber perdido el cofre y porque eres una vilagrilla. El patrón me ordenó que me regresara a Veracruz. Qué bueno. Eso quiere decir que ya podemos estar juntos todo el tiempo. Y juntos podemos buscar el cofre, ¿no? Veo que ya te estás despachando, Máximo. Tú siempre me has dicho que me sienta como en mi casa cuando vengo a visitarte. Y lo sostengo, Máximo, hasta tu casa. Ah, muchas gracias. Vaya, 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 vaya. Veo que ya te arreglaste con soledad. ¿Dónde se nos andamos? Pues me alegro. Bueno, esto merece un brindis. Muy bien, Mariana. Lo estás haciendo muy bien. Mariana debe de estar ya muy cansada. La pobre no ha comido nada desde la mañana. Igual nosotros tampoco. Tienes razón. Es mejor que la deje descansar. Bueno, si tan solo pudiera salir de este cuarto y comprar algo para que ella pudiera comer. No, 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 recuerde que la policía lo está buscando. En la madrugada saldremos a tomar un autobús para México. Pero a mí nadie me está buscando. ¿Yo puedo salir a comprar algo de comer? Sí, sí, es cierto. Permito, no, pero ya son muchas molestas, por favor. Gracias. No se hambre, no. Tenemos que hacer algo. La policía viene para acá. Ya, ya está listo. Sí, ya. Pero hay que esperar unas horas más. En la madrugada salimos para la hacienda de Montellano. ¿Que todavía me quieras acompañar? Te voy a dejar solo, Emilio. ¿Estás preocupado? ¿Por qué? Es peligroso lo que quieres hacer. Yo creo que será mejor que te quedes, Ángel. Voy a ir contigo, ya está decidido. ¿Quién es? Soy yo, Luba. ¿Qué pasa, Luba? ¿Qué haces aquí? ¿Luba, qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Nada. Luego te cuento. La que importa eres tú. Luba. El frasco verde. ¿Quién te lo dio? Me lo traje sin querer, Luba. Perdóname, pensaba devolvértelo. Dime una cosa, Flor. ¿De veras te quieres casar con ese desgraciado? Flor. ¿Vas a ser feliz con él? Pues claro que no, Luba. A ese hombre lo odio y lo desprecio con toda mi alma. Hubiera preferido morirme antes de ser tuya. Morir. Y no morir. Y ojos bonitos. Aquí puede estar tu salvación. Morir. O no morir. No te entiendo. ¿Qué me quieres decir? Voy a ayudarte para que no te cases con ese desgraciado. ¿Te vas a ayudar? ¿Cómo? Recuerda la historia que te conté del cacique. Sí. La del cacique que te quiso matar después de que le diste a su hijo un aposito. Aposito. ¿Esta es aposina? Sí, Flor. Esa es. ¿Quién? Policía municipal. Tenemos orden de registrar todos los cuadros del hotel. Lo siento, pero no pueden entrar. ¿Cómo de que no? No. 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 En pie.